Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos. A E.N. Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 20 de noviembre, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía, en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? ¿Todo bien, y usted? Bueno, yo cogí muchísimas luchas este fin de semana. Bueno, pero el país. Cometí el error, Don Freddy. De irme, queriendo ser responsable, cuando la prudencia indicaba lo contrario. Yo debí de irme para mi casa. Cuando terminé el programa de ahora la Super 7, Misión Sabatina, de 7 a 10, y me fui a tomar un diplomado que estamos cursando en la Católica, que está auspiciando la Junta de Central Electoral sobre Administración Electoral. El curso de la semana, la clase terminó a eso de las 4 de la tarde. ¿Estaba eso comenzando? Estaba a mil cuando nosotros terminó, y logré subirme en mi vehículo como a las 6 de la tarde. Aparte de que me entretuve con los muchachos, ahí colegas, todos, que nos pusimos a conversar del tema del periodismo y de política, y todos salimos relativamente tarde. Don Freddy, llegando a mi casa, me metí... En un charco. En un charco que me daba a mí como por ahí. Y entonces el carro se inundó. Y se apagó. Ahí duré yo como 45 minutos parado. Porque yo solo no iba a poder empujar eso. Cuando llegaba como a 45 minutos y como a 6 intentos, el carro prendió. Y arranqué. Por suerte estaba cerca de mi casa. Cuando estaba en el semáforo para entrar a la cancina donde yo vivo, que me da verde y que doblo para entrar, volvió y se me apagó. Ahí duró como media hora más parado. A la media hora prendió y llegué a mi casa. Y ya me quedaba en tu esquina para llegar a mi casa. De ahí por ahí ya el carro no ha prendido más. No, se ahogó. Se ahogó el carro. Mire, eso le pasó a miles de gente, de decenas de gente por calle. Mire, incluso esas edificaciones que tienen los aparcamientos soterrados. Ese es un riesgo de ahogamiento de vehículos. Sí, sí. Por cierto, yo tengo aquí los muchachos, si pueden, que pongan una cuanta imágenes, ya que acabamos de hablar en esta primera parte, de lo que fue, ¿verdad? Ese tremendo evento. Mire, justamente, el evento que tocó a la República Dominicana no tiene precedente. El más parecido fue lo que ocurrió el 4 de noviembre del año pasado, pero fue una lluvia que se limitó al área metropolitana del Gran Santo Domingo, lo del año pasado. Y fueron como 200 milímetros. Ahora fueron 400. Sí, sí. Más del doble. Sí. Y anterior al evento de la lluvia del año pasado, había un precedente, que era la tormenta ólea del huracán Noé, que fue en el 2017, 2007, que fue un solo día de lluvia, y eso ocasionó demasiado contratiempo e inundaciones. Bueno, pues el del sábado estaba avisado. Y parte del viernes, don Freddy, también, porque el viernes llovió. No, lo que le digo es que el aviso que comenzaron a dar la Estación Central de Meteorología y el COES, desde el miércoles, diciendo con precisión, se aproximan dos fenómenos extrañísimos, porque hay uno que venía en vía contraria, y que va a provocar mucha lluvia, tanto generalmente como la ingeniera Gloria Ceballos. Insistieron en eso, miércoles, jueves, y ya el viernes, dijeron, ya comenzaron las lluvias por la región este, región sur, el sur profundo. Estuvo lloviendo por, de Baragona para arriba, mucho, y causó mucho contratiempo también, pero ya el sábado, el día aquí en la ciudad, amaneció hasta soleado, porque todo fue después del mediodía. Sí, sí. Bueno, lamentaron la cantidad de fallecidos. Todo parece indicar que superaron los 30, la cantidad de fallecidos. En el periódico salieron 21, pero ahí parece que... A Diario Libre que lleva un conteo paralelo, le da 29. Le da 29. O sea, que fuera entre 29 a 30, ni hablar de lo que sucedió en el paso desnivel, de la Máximo Gómez con 27, donde fallecieron nueve personas, en Baragona otra cantidad, y así sucesivamente. Por ejemplo, Belkis me dice que en su complejo donde ella vive, la parte... Ella, por suerte, vive en la segunda planta, pero que la primera planta se inundó completamente, casi llegando a la segunda planta. Y varios vehículos se dañaron. Ahí le mandaron a los muchachos una imagen que viene de la casa de nuestra compañera Yacaira Azuero, nuestra colega Yacaira Azuero, donde prácticamente la casa se inundó y perdieron todos sus sejuares. O sea, una cantidad de vehículos, de lluvia impresionante la que cayó. Y bueno, aunque las autoridades habían señalado, que habían prevenido, y habían... Mira, esa es la casa de Yacaira. Mira cómo está eso, don Freddy. Todo se le dañó ahí, lamentablemente, a nuestra compañera Yacaira Azuero. Mire, don Freddy. Entonces, aunque las autoridades habían prevenido que iba a caer una cantidad importante de agua, nunca se imaginaron que iba a ser en tal nivel. Y por tanto tiempo, porque fueron prácticamente dos días. Entonces, cayó una cantidad de agua como nunca antes en la historia. Y eso evidentemente que provocó todo lo que provocó. Entonces, bueno, las autoridades están fajadas trabajando para ver cómo pueden enfrentar esta situación. Pero es lamentable. Y... Que tengan en cuenta, don Freddy, que... posiblemente... Que posiblemente luego del paso de... Luego que pasó esta tormenta, aparte del trabajo que tiene que haber de rescate, de ayuda a la gente, que tengan en cuenta que luego que pasó la tormenta Franklin, vino entonces el tema del cólera, el tema del dengue, el tema de la rectorpirosis, se ha creado una situación similar. Entonces, le pedimos a las autoridades que además de hacer el trabajo de rigor ahora, con los damnificados y con las pérdidas y con todo lo que implica el apoyo que hay que darle a la ciudadanía vulnerable de la República Dominicana, que tomen en cuenta que todavía bien no hemos traído del dengue, tenemos un brote de cólera en el que ya han fallecido unas 20 personas y que ahora ha vuelto a llover y que se crean nuevamente las condiciones para que brote el cólera, para que brote el dengue, para que brote la lectorpirosis y todas las enfermedades que se derivan de las lluvias y que en consecuencia deben de manera proactiva ahora en esta ocasión poner en marcha ese plan de prevención, ese operativo para que la gente esté adecuadamente informada y para evitar que se creen los reservorios, los criaderos y otra vez tengamos otro problema con el dengue, con el alcohol, y con todas esas enfermedades. Así es, pienso que lo que ha pasado como experiencia debe servir mucho a los dominicanos para hacer conciencia de que cuando se hacen las alertas temprano se deben atender y llevar al pie de la letra las recomendaciones que hacen las autoridades correspondientes. He notado una cierta actitud del equipo gubernamental comenzando con el presidente Luis Abinader que no ha estado tranquilo desde que se inició el evento viernes, sábado, domingo, todos han sido días de intensas reuniones, supervisión de lo que se ha hecho, de lo que estaba pasando. esa gente no ha tenido descanso, el presidente y el secretario de la presidencia, la vicepresidenta Raquel Peña, generalmente, Gloria Ceballos, el ministro de obra pública, es gente que tiene días sin dormir atento a lo que tiene que hacer, lo que le pertenece, hacer lo que es su deber, porque mucho trabajo de eso a veces es por apatía de la población, otro es por falta de supervisión, pero nadie tiene la culpa, por ejemplo, esa pared que se derrumbó del soterrado de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, es una construcción que tiene más de 20 años, eso se construyó en el 2098, el gobierno de Leonel Fernández, y tuvo una avería en el 99, después tuvo otra avería un par de años más, pero una construcción de 20 años debe ser por lo menos analizada, supervisada, darle mantenimiento y con el debido mantenimiento cada año, cada dos años vamos a suponer. Mire don Freddy, y por ejemplo, hay en las redes sociales salió una persona que advirtió que se le veían ciertas grietas ya a la a esa a esa obra y que en consecuencia había que darle mantenimiento, pero la verdad es que ponerse a culpar a nadie, yo creo que el ministro de la República hizo mal cuando se puso a insinuar que el culpable de lo que pasó ahora echándole la culpa a un gobierno que contuyó eso hace más de 20 años, yo creo que es una tontería, yo creo que ahora lo que hay que solidarizarse, nadie utilizar este lamentable hecho en el que por el derrumbe de esa pared fallecieron nueve personas y que además han fallecido otras 20 más 20, 23, 25 personas más por porque también históricamente la República Dominicana hemos sido irresponsables con el tema de la supervisión primero los los permisos la fiscalización y la supervisión de obra porque también hubo en un sector que fallecieron cinco personas de una sola familia porque se cayó una pared porque no se da la supervisión adecuada esto no es culpa de este gobierno eso es un histórico son eventos lamentables que pasan que lo que deben de ser utilizados además de lamentarlo y de solidarizarse con las víctimas es también empezar a tomar los correctivos de lugar para que la República Dominicana no siga cometiendo esos errores de que de darle mantenimiento a las obras de construirla adecuadamente de cuando sea una construcción privada que se le dé el permiso cuando es correcto que además haya una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión para asegurar que esa obra esté construida adecuadamente don Freddy yo a propósito de que el presidente de la República y las autoridades tal y como usted mencionó pues han estado muy preocupadas pues yo quiero leer aquí una declaración que envió Abel Martínez quien dice que se solidariza con los afectados por la lluvia y expresa su disposición de servir y dice que el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez expresó condolencias a familiares de las víctimas mortales a causa de las torrenciales lluvias que han caído sobre el territorio nacional de igual modo Abel Martínez manifestó su solidaridad con dominicanos y dominicanas que han reportado pérdidas materiales casas vehículos y otras pertenencias y bueno y ciertamente decir que el gobierno de la república dominicana desde ayer ha estado trabajando precisamente para apoyar a toda esa gente que por una razón u otra han perdido familiares han perdido sus bienes han quedado a la intemperie están danificadas y la están apoyando también el presidente leonel fernández a través de su cuenta de twitter emitió un mensaje de solidaridad que yo espero que los muchachos lo tengan en queue para escucharlo las fuertes lluvias que afectaron a nuestro país bueno ahí está el presidente Luis Abinader también habló al país en dos ocasiones habló el sábado habló el domingo anunciando primero los tres días de duelos segundo la suspensión de la docencia en los planteles públicos y tercero también refiriéndose a lo que es el momento de dolor para la familia que perdieron familiares y aquella que sufrieron daño sus propiedades muy solidario el presidente Luis Abinader hoy está haciendo trabajo de supervisión no solamente en el bajo yuna que fue una de las zonas más afectadas en el área agrícola sino también en la provincia de San José de Ocoa donde se experimentaron muchos derrumbe porque es una zona montañosa y con muy proclive a ese tipo de deslizamiento que provoca la lluvia en demasía yo pienso que nuestro liderazgo político ha estado a la altura del momento no solamente con los mensajes sino con la solidaridad que hay que tener en este tipo de casos vamos a escuchar ahora correctamente el mensaje de Leonel Fernández expresamos nuestro pesar por la tragedia y pérdidas humanas provocadas por las fuertes lluvias que afectaron a nuestro país nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y pedimos a Dios el todopoderoso que proteja a nuestra gente en estos momentos de gran pesar ante esta situación el pueblo dominicano nos debe encontrar trabajando juntos sin importar banderías políticas la adversidad nos desafía pero como en otras ocasiones una vez más la república dominicana sabrá aunar sus fuerzas y salir hacia adelante que bueno eso que dice el presidente Fernández como él dice vamos a despojarnos en el tema político a pesar de que estamos en asuntos electorales a pesar de que estamos en asuntos electorales y vamos a trabajar juntos como ciertamente reiteró el gobierno que ha estado desde tempranas horas de manera incansable pues trabajando la rueda de prensa del presidente Luis Abinader la rueda de prensa que dio el presidente Luis Abinader ayer tiene muchas orientaciones de lo que es la preocupación del gobierno y la medida que se disponen en ocasión de porque se refiere no solamente a los días de luto tres días de duelo sino también a las disposiciones para garantizar que las edificaciones estén aptas para volver a la normalidad sobre todo las escuelas que es un tema muy delicado y ese tipo de cosas las orientaciones que dio el ministro de la presidencia sobre las rutas alternativas para la calle 27 de febrero perdón escúchame vamos a escuchar lo del presidente sí sí vamos a ver presentar a la población nuestro profundo dolor por las personas fallecidas en las diversas actividades y en las diversas regiones de todo el país estamos tanto desde el gobierno como a título personal y familiar con un gran dolor y pésame para todas las familias que han sufrido muertes con los eventos el evento atmosférico de las pasadas 48 horas este es un evento que desgraciadamente continúa un evento sumamente irregular que imagínense por primera hemos visto disturbios atmosféricos y que el cambio climático nos ha ido explicando estos nuevos conceptos como ha pasado en otras regiones del mundo el caso reciente de Dubai hace unos días hace unos tres días Acapulco Nueva York hace aproximadamente un mes Puerto Rico hace aproximadamente una semana y aquí vamos a dividir nuestras exposiciones en el diagnóstico como este es un evento todavía en proceso queremos que la ingeniera Gloria de Onamet nos dé una explicación hemos enviado y estamos recibiendo los informes de todo el país de los de los daños que son extensos y cuantiosos especialmente en la zona sur en el Gran Santo Domingo y en el nordeste hasta ahora pero repito doña Gloria va a informar también como dije este es un evento en proceso todas las áreas del gobierno están activas todas y están trabajando para solucionar los áreas afectadas gracias señor presidente como bien señalaba el señor presidente estamos ante un evento extremo o sea tener este disturbio tropical que aún está incidiendo porque tenemos lluvias sobre la región suroeste y el este del país producto de la inestabilidad atmosférica que genera este disturbio como bien señalaba también el señor presidente hemos denominado este fenómeno parte de lo que es el cambio climático o sea tener un evento que aquí en el área del distrito produjo acumulados de lluvia de 430 milímetros en 24 horas o sea una lluvia extrema para el área del Gran Santo Domingo o sea no habíamos tenido esta cantidad de precipitación en 24 horas varias estaciones diseminadas en el área metropolitana han presentado estos acumulados de lluvia de lluvia en el área la avoid la 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 ¡Gracias!